El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, SEPA, a bordo del helicóptero medicalizado, ha rescatado y trasladado al Hospital de Arriondas Barrales Arriondes a una mujer, que resultó herida en una pierna cuando realizaba la ruta de Biango desde Cobielles, en Llanes. La afectada, de 62 años, presentaba fractura de base de tibia, hiperoné. La mujer se encontraba en una zona de arbolado por lo que fue trasladada al helicóptero, acompañada por el médico, mediante una operación de grúa en la que se desplegaron 45 metros de cable. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió a las 11.29 el aviso de que una persona, de un grupo de seis, había sufrido una caída, y se había herido en una pierna cuando realizaban la citada ruta, que no podía continuar caminando, y que se encontraba en una zona de difícil acceso.